Estoy chill de cojones gonorrea, chill de cojones Que chimba los avances, ese era el siguiente paso Ese era el siguiente paso brother porque, vean Yo el año que viene, sé lo que voy a hacer, si me entiendes Yo el año que viene sé a donde voy a llegar y lo que voy a lograr Y yo ese año, ya pasé la línea del influencer común normal de Colombia Si me entiendes, la gente a mí ya no me ve como un influencer normal Es la realidad weón, a mí las personas ya saben que yo pasé a otro nivel Que yo emprendí, que yo hice empresa Eso es otra cosa por la que se sienten atacadas muchas personas Y están a la defensiva weón, porque un hombre muy empoderado Porque yo soy un hombre empoderado hasta la chimba gonorrea Yo me empoderé mucho brother, ahorita más gonorrea Porque ahorita el verdadero empoderamiento es el que no le da importancia a las cosas gonorrea Si me entiendes, si tú me estás tirando es por una importancia Entonces ese es el verdadero empoderamiento weón Entonces, el real parce, a mí me decían A mí me dijo alguien hoy Me dijo alguien hoy Oye, ¿usted cómo está por todo eso? Es una persona chimba gonorrea que estuvo en un stream conmigo hace bastante Es un artista Y me dijo, ¿usted cómo se siente hoy? Y yo le dije, bien Me dijo, ¿cómo no se va a sentir bien? Yo pillé una vez un video de un tiktoker argentino Yo le dije, Coscu, sí, sí, ese El que dijo que viene a Medellín Y que en Colombia está por todos lados sus gorras La W, la marca registrada ¿Sí me entiende? Usted por más hater que sea básicamente Usted sabe que yo pase el nivel Que yo ya estoy en otro entendimiento weón De verdad Gorras por todos lados perro Porque hicimos una marca Ya pasamos a otro nivel Eso es pasar a otro nivel weón Las discotecas Eso es pasar a otro nivel, gonorrea Todas esas cosas es pasar a otro nivel La W sound es para pasar a otro nivel Haters, mujeres haters Hombres haters Que son haters Se comen la hamburguesa porque Porque estamos en otro nivel weón ¿Sí me entiende? Haces el nivel que hay a apuntar Caer en esos Caer en esas tentaciones Libranos de la tentación gonorrea Por eso es que lo dice en la Biblia, brother Libranos de la tentación amén Caer en esas tentaciones de responder Lo devuelve a uno en el tiempo weón De verdad Lo devuelve a uno en el tiempo gonorrea Y yo lo dije la otra vez Usted nunca va a ver un Kaizenat weón Teniendo una polémica de estas O respondiéndole a alguien así ¿Sí me entiende? Eso es algo que es innecesario, brother Es algo que es innecesario, weón Porque repito Nunca fue una guerra, weón Yo nunca entré en una discusión En una pelea Dejé que la gente se sintiera Empoderada Dejé que sintieran Y que empezaran diciembre feliz Yo los vi muy felices a todos, weón ¿Sí me entiende? Yo vi mucha gente feliz Porque A mí me peinaron ¿Sí me entiende? Vi demasiada gente feliz Porque me peinaron Entonces ¿Qué ching va a darles esa felicidad También, weón? Eso significa que soy muy importante Gonorrea Que les doy un sentimiento, weón Que les di un sentimiento A mucha gente Marica Demasiada gente feliz No Les di felicidad, brother No hay que entrar a ninguna guerra con nada, weón De verdad se los digo Pero no hay que entrar nunca a ninguna guerra Eso no lo lleva a nada, weón ¿Sabe? Que uno responde El otro responde Se empiezan a tirar Y simplemente están haciendo público Una pelea privada Algo que no debería ser público Y tras de eso Estás peleando con personas Que no les importa Quién es el que tiene la verdad absoluta Sino que Quién es el que gana El favorito tuyo ¿Sí me entiende? El favorito del lado de allá Por más que yo explicaciones Y diga algo No va a querer, weón Saber si yo estoy diciendo la verdad o no Usted con el fanatismo no pelea ¿Sí me entiende? Usted con el fanatismo no pelea Mi hermano Yo no quiero perder mi tiempo, brother Si yo vengo aquí Y doy mis explicaciones Por más que ustedes crean en mí Y den las explicaciones A las personas que son haters míos No van a entender Porque ellos están con su fanatismo O sea, no hay un ganador nunca, brother Cuando tú entiendes eso No te desgastas, gonorrea Son de que uno se va a desgastar, weón No quieren saber la verdad absoluta Quieren es pelear Eso es lo que le gusta al público, weón Eso es lo que le gusta a la gente Alimentar eso ¿Cuál es la de Vegeta? Hey, gracias por los follow Muchas gracias Muchas gracias, bienvenidos Anoche estuve en el concierto de Ryan Evil Y esa marca está pegadísima en la usa Papi, es que Es otro nivel, mi hermano Es otro nivel, bro Es un nivel de respeto, bro Es que es un nivel de respeto, weón La gente quería que yo me pusiera a responder Y a subir historias, pa Usted no ve la gente que me sigue a mí A mí me sigue puro futbolista Empresario, artista Puro magnate Gonorrea Me va a poner yo a pelear por historias En Instagram, socio Me da pena A mí me da pena Real, se los juro Me da vergüenza, weón Póneme a subir historias Gonorrea peleando ahí Yo por eso no Es que si fuera una guerra Yo difundiría y subiría mi reel Subiría mi reel Y subiría mis historias Y subiría mis escrinchos Y mis huevonas Pues es que Aquí no hay ninguna guerra, weón Yo no tengo No me apetece Sacar nada de mi relación privada A la luz No me apetece, weón Sacar cosas en cara ¿Sí me entiendes? No me apetece, weón Es que no me apetece, bro Yo para qué voy a entrar ahí, brother Si me estresa Es algo que me va a estresar Gonorrea Porque van a responder Y yo voy a tener que responder otra vez Y no voy a dormir tranquilo Como voy a dormir hoy, weón Brother, en mi país Solo venden tus gorras falsas Porque es que se Se fueron a otro nivel Se fueron a otro nivel Y las gorras ya Las piratean Porque soldado todos los días ¿Me entiendes? Y ese splinter de ya No lo había visto Es una rata Entonces tomé nuevos aires Y todo, weón Entonces dije Gonorrea Hay que pasar a un siguiente nivel ¿Sí? Hay que avanzar Entonces tomé nuevos aires Y hasta cambié mi celular Cambié mi celular, weón Porque de la nada Recibía mensajes muy tentadores Oye, papi Hablame, Gonorrea Acá voy a aterrizar Aquí en Medellín Tengo más hierba Que la mierda, Gonorrea Y tan, tan, tan Tun, tun, tan Entonces Ese número Lo tenía demasiada gente, weón Y entonces tuve que Hacer una limpia, weón Hacer una limpia Eso es lo que tuve que hacer Siento que ya Ya conocen más la W Como empresario Que como streamer No, no, todavía no Oiga No, no, no Todavía no Pero Lo bueno es que Muchos empresarios Si Si me respetan Pues por Por las cosas Que tenemos, weón Yo, digamos No soy un Jefe De 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 las finanzas O jefe de esto Jefe de esto Pero También estoy bien conectado, weón Y hemos hecho cosas muy bien Por cierto Ahorita que 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 están jodiendo tanto Con la Cybertruck Y con toda la vuelta esa Ahorita en diciembre Voy a hacer una cosa con eso Tengo una que me sobra Que no la necesito, weón Tengo una que me sobra Que no la necesito Entonces En diciembre Esperen que la va La va a tirar por ahí Va a hacer una cosa rara Con eso Que bueno No es No es como No, no es O sea Yo quería hacer algo así Que vamos a hacerlo ahorita Que aprovechar que Va a llegar más gente Y Va a hacer algo Viste Viste lo de la camioneta de Sammy Si Conorrea Lo vi, weón A Sammy Si le empezó El diciembre Pesadito A Sammy le empezó El diciembre Pesadito, weón La verdad Son cosas que pasan Parce Son falencias Son fallas Son fallas, weón Así se empezó Este diciembre Lamentablemente Da pena porque Luchó por la camioneta Sí, pero eso Se lo paga el seguro Se lo paga el seguro Estaba aseguradita Tranquilo Wilson Estrelló La Mercedes Papi Vea Yo por ejemplo Tengo algo Yo mis carros Los manejo yo Si me entiende Yo los presto Y la vuelta Pero yo siempre manejo Mi carro Mientras yo lo pueda hacer Yo casi nunca Le suelto el carro A alguien En gonorrea Porque como así El carrito Es de uno Weón Digamos ya Yo no soy amarrado Con eso Pero es que Un choque Por ejemplo En ese Porsche Eso es una Eso es un hueco Como hijo de puta Papi Que De ese hueco No lo saco Uno nadie El Mustang El Mustang El Mustang Hace mucho No lo saco Gonorrea Hace mucho No saco El Mustang Deberías venirte A vivir Acá la usa Ay papi Saben que No tengo Twitter Estoy desactualizado De Twitter Ahorita me llamó Isabela A decirme Que Que No me estaba tirando Y no entendí nada Gonorrea Ey No entendí nada Hueón La verdad La verdad Como no tengo Twitter Tengo mi celular Vea Tengo mi 16 Pro Max De una tera Es el celular Que tengo Gonorrea Y me meto a Twitter Y no tengo Twitter Y el otro Ya lo formateé Fíjense Twitter Y me sale eso Y no me acuerdo De la contraseña Otra vez Gonorrea Donde llegue a perder El nuevo Yo soy la peor mierda La verdad Yo llego a perder Mi nuevo Twitter Otra vez Gonorrea Y soy la peor Caga del mundo Hueón La tienen quemada En Reels Disparse Yo no estoy de acuerdo Cuando cogen Y cosas así Pues obviamente Nadie está de acuerdo Con eso Es pura gente Así aparte Que más lo hace Pero tienen La comunidad Las personas Que escuchen Esto Hueón Con familiares Y cosas así Broder Esas cosas No se hacen Hueón El icon Tiene una vuelta Que le queda la contraseña Y queda ahí guardada Y llámelo Sí Pero es que a mí Me da miedo Bro A mí me da mucho Miedo Huevón A mí me pasó La peor De la peor De todos los streamers Que yo tenía Que es que mi carpeta En documentos De mis contraseñas Y la abrí Sin culpa En streaming Si me entiende Entonces yo abrí Entonces yo abrí la carpeta Que decía Contraseñas En streaming Sin culpa Yo que es que ¿Qué es esto? Así es la abrí Que es que Uy que es esto De contraseñas Y lo abro Yo soy como todo estúpido Y salía en fila ahí El correo El gmail Y la contraseña De mi paypal De mi twitter De mi youtube De mi facebook A mí me hackearon Todo Hasta el hijo de puta Stingonora Me lo hackearon Imagínese Todo me lo hackearon A mí me tuvo Yo creo que A nadie le habrá pasado O sea tan estúpida Como me pasó a mí Porque abusé Pasé la línea Estupidez Conorrea Real No la pasé La pasé Y en ese momento No fumaba hierba ¿Sí me entiende? En ese momento No le metía la hierba Ahora imagina Donde le metiera Conorrea ¿Sí me entiende? Uy suave Peligroso esa vuelta Muy peligroso La verdad Se viene algo Sí Se viene algo Con el show Y no Y no es lo que Todos piensan Uy parce ¿Saben qué? ¿Qué chimba Va a estar Esa serie De Mike Conorrea Va a estar buena Esa serie Bro ¿Qué es lo que ¡Gracias!